¿Qué es lo que se evalúa? Y más importante, que nos han enseñado los artistas, el cómo se hace. Y hemos descubierto que entre los profesores y profesoras hay muchos artistas camuflados. Bien, ahora vamos a evaluar y lo vamos a dejar constancia. Cada uno tiene 15 segundos para evaluar el proyecto en un plano donde no hay rectificación. Rosa, ¿puedes aceptar evaluar? Bueno, pues yo le doy un 10 al proyecto. Creo que podemos mejorar todavía más las cosas que estamos haciendo. Será muy importante el poder implicar todavía más a las familias y hacer una evaluación sistemática para poder generar una actividad con un fundamento metodológico serio y sostenido. Gracias. Yo, como artista, he descubierto que la escuela sigue siendo un lugar que tiene muchas posibilidades para que nos entiendan con nuestro lenguaje. Y hay que seguir por ahí. Es emocionante ver a los niños que tienen la posibilidad de acceder a las artes. Para mí, que soy una docente, he aprendido mucho. Soy una profesora de Roma, de la escuela primaria. A nosotros profesores en Italia, a todos los profesores, a todos los profesores, a todos los profesores, gracias a este proyecto, hemos entendido, por lo que significa ser maestros. Hemos escuchado hablar de arte, de música, de amor, de vocación, de vida. Entonces, gracias a todos. Es un proyecto auténtico, auténtico para los artistas y auténtico para los niños y las niñas. Los profesores y los profesores descubren que se pueden hacer cosas bellas en unión con los artistas. Yo valoro muy positivamente los encuentros que hemos tenido porque nos han permitido conocer las realidades y ver que estamos cerca unas escuelas de otras y para perfilar también lo que hacemos en nuestros centros con lo que se aporta de lo que hacen otros centros. Las cosas que creo que se pueden mejorar son el uso de la web, hacer unas directrices para tener más claro qué había que poner en la web y cómo se tenía que utilizar y quizás planificar reuniones al principio de cada curso para definir los objetivos a realizar a lo largo de ese curso. Allora, son stati giorni densos de emociones, de suggestiones, de alegría, de colori, de divertimento. Mi porto a casa un amore sempre più grande per la escuela. Allora, scusate, ma io... Allora, io ho un'emozione grande di vedere, di vedere, cioè di non capire, perché sono un'attrice di teatro, di non capire veramente gli artisti, gli insegnanti, erano tutt'uno. E forse me ha mancato uno scambio con gli artisti. Di più, mi sarebbe piaciuto vederli lavorare con i bambini, insomma, avere uno scambio con gli artisti. E poi la mia esperienza è una esperienza di ganho, 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 ganho per a mim, enquanto músico, enquanto pessoa, enquanto músico, perché ganhei e aprendi bastante non solo con i alunos, ma con i professori, aprendi e fiquei con più materia per lavorare, enquanto pessoa, fiquei più ricco e penso che la educazione non formal e il papel delle arti è molto, molto importante per la formazione delle persone, di tutti noi, per essere migliori, per essere migliori persone. O Integrarte prova che la comunità educa, che è un spazio di convivio e che, giunti e di mani dadi, facciam molto per la integrazione sociale, ma per il benestar delle persone e della comunità. E, sì, considero che il progetto ha grandi potenzialità, ma abbiamo anche un cammino molto lungo a percorrere, ma, di tutto, è importantissimo per il nostro sviluppo di sviluppo, è extremamente importante per noi e per i alunos. Apesar di avercibato di arrivare, considero che fu una esperienza fortissima, molto arricchendora, voglio ringrazare a tutti i persone che lo proporzero, penso che fu anche una esperienza molto genuina, ho molto a aprendere, ho molto di sugestioni e levo imenissate idee, e spero che continui il progetto. Valoro muy positivamente el proyecto MUSE porque me ha permitido ver muchos aspectos diferentes de desarrollo didáctico, actividades altamente innovadoras y me ha permitido conocer a mucha gente muy interesante y que tiene mucho que aportar al desarrollo de nuestros alumnos. El proyecto ha sido muy útil, muy interesante, lleno de emociones y de profesionalidad de todos los alumnos, pero podemos siempre mejorar, compartir más, porque nuestros contextos son muy diversos y no significa copiar lo que hacen los otros, pero apuntó prender spunto per riadaptar a lo que cada uno de estos maravillosos profesionales hace dentro de la realidad MUSE y de cada escuela. Hola, soy Roberta, soy maestra sin voz y este proyecto me ha gustado mucho porque ha recordado la sensibilidad particular que tienen los niños en dificultad y entonces a través de la arte podemos veicolare la cultura, la tolleranza, la joy de vivir y la joy de hacerse. Hola, soy Laura, soy un profesor de una escuela primaria de Roma, soy contenta de haber tenido esta oportunidad de hacer esta experiencia, agradezco quien me ha dado la oportunidad, seguramente me estoy arriesgada por lo cambio cultural que hay, me siento muy arriesgada. Hola, soy Attilio, como fotografo he tenido la posibilidad de poder participar a estos tres encuentros que han estado de MUSE, he podido constatar la riqueza de estos artistas y de lo que ellos ofrecen a la escuela. Espero que esta experiencia que los enseñanzas han hecho pueda ser el seme que podrá dar sus frutos en el tiempo para una escuela seguramente mejor. Yo soy profesora de un cole marginal y de infantil y valoro muy positivamente este proyecto porque la gente todavía cree que estos niños de zonas marginales puedan seguir adelante y haya una ilusión por trabajar tanto de artistas, de profesores, de entidades y eso es muy positivo para que esto vaya adelante. Y como profesora valoro el intercambio y ver otras experiencias de otros coles que nos aporta muchísimo para seguir avanzando. Yo soy maestra de un centro de acción educativa especial y valoro de forma positiva el proyecto MUSE porque a través del trabajo de los artistas se puede llegar mejor a las emociones de los niños y a conseguir una educación más completa, más integral. Y valoro también muy bien el intercambio de experiencias entre colegios de diferentes países que permite enriquecernos a todos y enriquecer la educación de los niños. Bueno, yo soy artista en teatro y este programa me refuerza todavía más en los principios de que las artes son fundamentales para el proceso de convertirse en persona, de cómo un ser humano puede llegar a ser una mejor persona. nos aporta algo fundamental como es la convivencia, la aceptación de la diversidad y este programa que ha sido tan multicultural no solamente favorece el encuentro, el encuentro con una misma, el encuentro con el otro, el otro el maestro, el compañero, el niño, la niña y también los otros niños, los dos niñas que están en otros países y saber que la diversidad también nos iguala. Soy Pablo, el director del Colegio Santa Ingracia de Badajoz. Le doy una matrícula de honor a este proyecto. Me ha enriquecido personalmente y profesionalmente. Y para mí esto es Europa. Más que sentir orgulloso de mi familia. Este proyecto hace una contribución positiva a promover la autoestima de los niños, adultos, comunidades, y también promueve la diversidad cultural, el trabajo antidiscriminatorio y la igualdad. Yo soy Rosy, un artista visiva del Museo de Roma y puedo decir que yo soy porque tú eres y porque tú eres yo soy. Esto he aprendido, he aprendido que juntos podemos construir un mundo y un modo que hace la diferencia. Es una escuela de experiencia, de relaciones, donde se crece insieme en el amor, en la condivisión, en el cambio de buenas prácticas y en la posibilidad de crecer en los lenguajes, pero en las relaciones entre adultos, niños y en la comunidad. Hola, yo soy Juan Pablo, un artista de Museo de Roma. Yo como artista museo, valoro Museo muchísimo, sobre todo por la posibilidad que me da de trabajar en las escuelas, conocer el desarrollo de la actividad artistica entre los niños. Para mí como artista es algo que me enriquece y yo intento darlo lo mejor. Pero creo que el proyecto Erasmus, que une diferentes realidades de Museo, todavía amplía horizontes, por eso creo que es estupendo. Y siempre echaría menos que se hablase más de esto fuera de Museo, que se viera a conocer en los medios de comunicación. Yo soy Rachele, coordinatrice de Museo de Roma. El proyecto es muy estimulante, obviamente puede mejorar, como ya han dicho, las personas respecto a la comunicación. Hoy yo me porto, en los ojos y en el corazón, este gran rito que hemos hecho dentro del quartiere. Es como un rito iniziático, antico, en el que se han abierto las consacencias. Es la primera vez que se iba a propor una cosa en el quartiere. Entonces, es lo que me porto como bagaglio para el futuro. Hola, soy Elena, del Colegio Santa Ingracia, la coordinadora Museo. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos aprendido, hemos enseñado y ojalá sean los cimientos para seguir enriqueciéndonos mutuamente. Hola, soy la coordinadora de Infantil. Quiero dar las gracias a todo el profesorado del Colegio Santa Ingracia, que se ha implicado muchísimo en este proyecto. A toda la comunidad educativa, a los alumnos que han participado y se han portado muy bien. Y sí que podíamos mejorar en la implicación de las familias. Cada vez vamos acercándonos más a la escuela, pero nos queda ese pellicón que cada vez lo vamos consiguiendo. Yo creo que con estos proyectos los conseguimos. Muchas gracias. Hola, soy Jesús, el secretario del Colegio Santa Ingracia. Y bueno, es una experiencia, como ya han dicho mis compañeros, muy enriquecedora. Compartimos, hoy nos sentimos también los profesores un poco alumnos. Y sobre todo, lo más interesante es que sea la base de una relación con estos centros de Roma, de Ébora, de Valencia, de cara al futuro, que seguiremos en contacto sin duda. Gracias. Hola, soy Soledad, soy profesora del Colegio Santa Ingracia de Badajoz. Y este proyecto no solamente ha servido para que los niños se sientan más valorados cuando presentan su trabajo, sino para todos los profesores que hemos visto los trabajos que se realizan en nuestros colegios. Y espero que todo siga igual. Hola, soy maestra de aquí del cole. He llegado hace poquito tiempo, pero creo que este proyecto es muy positivo y me ayudará profesionalmente en mi futuro. Y además creo que es positivo tanto para el barrio como para los niños del colegio. Hola, yo soy alumna de práctica, también he venido de hace poco, pero me gusta muchísimo este proyecto. Me parece una súper buena idea y una manera diferente de enseñar y aprender también. Y me gusta mucho, me parece una cosa muy positiva. Hola, soy maestra de Educación Infantil del Colegio Santa Ingracia. Y la verdad que lleva un poquito de tiempo, pero me ha encantado este proyecto. Creo que hemos descubierto que entre los alumnos, sobre todo los niños de infantil, hay verdaderos artistas, además del enfoque que tienen disciplinar, de conocer otras culturas, otros ambientes, y sobre todo dar a conocer que existe un gran potencial en estos barrios marginales. y que pueden, si quieren, trabajar y seguir adelante. Pero para eso necesitamos proyectos como este. Creo que fue una experiencia gratificante en la medida en que sirviu para la troca de conocimientos y experiencias de trabajo. Me gusta mucho visitar esta escuela, porque vi que están aquí a desarrollar un trabajo muy interesante, con los sentimientos y las emociones de las crianças. Porque pienso que es a partir de la parte psicológica también que nosotros conseguimos alguna cosa. Cuando no estamos bien psicologicamente, no tenemos capacidad para hacer otra cosa. Mi nombre es María Joao, soy profesora del primer ciclo, y creo que este proyecto aún tiene mucho por donde crecer. Es un proyecto con mucho valor, permite-nos trabajar con el corazón, permite-nos dar valor a lo que los alumnos saben, permite-nos traer por dentro de la sala nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y permite-nos, acima de todo, alargar horizontes, mostrar a nuestros alumnos que existe un mundo para além del bairro donde ellos vivan, que existe un mundo de nuevas experiencias y de nuevos conocimientos que vale la pena assimilar, que vale la pena ir más atrás. Hola, soy a Margarida, soy profesora del primer ciclo en Portugal, y creo que este es un proyecto que tiene mucho que crecer, aunque ir en un buen sentido. pienso que consigue desarrollar en las niñas todo el potencial que ellas tienen dentro de ellas, que serían los pequeños artistas, y a partir de ahí poderem crecer como personas. Y nosotros aprendemos también que nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces, van a transparecer a través de todo ese trabajo, utilizado a través de la parte artística. Hola, soy Lucia, soy profesora de la Escuela de la Cruz de la Picada. ¿Qué es lo que pienso del proyecto? Yo pienso que el proyecto puede ser un punto de partida para se descubrir un verdadero yo que hay en cada uno, descubrir un rol de emociones fantásticas que los míos nunca descubrieran, descubrir valores, descubrir formas de se relacionar con los otros, un equilibrio emocional, sé la, lembramos tantas cosas, creo que hay un potencial enorme que puede ser explorado y trabajado con este proyecto. Hola, soy Patrizia, Artivisive, Roma. Yo pienso que este proyecto pueda dar ojos nuevos para mirar el mundo y dar la posibilidad a los niños, enseñadores y artistas de tener un nuevo punto de vista. Lascia una tracción porque es un percorso, entonces, ha un inicio, pero no ha una fina, y espero que no se termine nunca. Hola, mi nombre es Patrizia, soy maestra de primaria en este centro, es mi segundo año en la participación del Museo y debo decir que lo valoro de forma muy positiva y especialmente valoro la capacidad que tienen los artistas en ser capaces de atraer a los niños y desarrollar en ellos el potencial que para mí es súper importante, que es la creatividad. También creo que es capaz, este proyecto, de desarrollar en ellos un potencial emotivo muy grande y que son capaces de desarrollarlo a través de los dibujos y a través de las expresiones que tienen. También valoro a todos los artistas y a estos encuentros. Me parece muy positivo porque vivimos en un mundo globalizado y todos tenemos que desenvolverlo y desarrollarnos de esta manera. Hola, soy Margarita, una profesora de apoyo de Roma y estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia. Es un proyecto que abre una gran venta en el mundo donde todos los niños pueden acercarse y disfrutar del panorama que ofrece. Y me alegro que este proyecto pueda abrir tantas ventas. Soy Monse de la Consejería de Educación. Yo coordino el Museo a nivel de Extremadura y la Junta de Extremadura. Bueno, la valoración de este día para mí es maravillosa, es estupenda. Creo que el Museo en sí es un proyecto que enriquece, enriquece muchísimo. Seguiremos apostando desde la Consejería para que este proyecto siga existiendo y se siga potenciando en todos y cada uno de los centros, con el alumnado y sus familias. Nos parece muy importante la participación de la familia y creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando duro. Yo soy Eduard. Este proyecto Erasmus nos ha demostrado que la combinación de olores, sabores, colores, corcheas, semicorcheas, movimientos, es tan positivo que ha hecho y ha conseguido la sonrisa de esa infancia que ha nacido sin pedirlo en el lugar donde a lo mejor no quería y la tenemos ahí porque la sociedad, por desgracia, todavía no da las respuestas que necesitamos. Ha estado muy bien, hemos hecho muchas cosas, hemos sido muy felices. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora?